Comienzo con contorno de ojos que tiene péctidos, como un agua mineral, pero este es de Neoyen, o sea, realmente tiene otras cosas muy arachísimas. Esta es una, este, esa crema es coreana y el gotero, que es el serum, fue de Trending Beauty. La base utilicé esta que es de One Size Beauty, que se hizo viral en Tito hace rato, y también este corrector que se hizo viral en Tito hace rato. Y maricas, sí son buenos, o sea, hay cosas que se hacen viral y no la dan, pero estos productos sí la dieron, así que me los quedé. Y ahorita estoy utilizando estos que están, marica, demasiado sonando, son los de Chiclam. Y me hice una técnica que vi en TikTok, se lo vi una chama, y como para ver, como para, 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 marica, arrecho. De verdad, arrecho, arrecho, arrecho. Entonces, nada, es como mezclar el rubor y el iluminador. Lo sellé con polvo, utilicé el de Fenty Beauty, el de Rihanna, porque esa vaina es mate. Y me sellé todo el rastro y después me hice como baking sin hacerme el contorno de la nariz, porque ya vas a ver la técnica que hago. Después lo que hice fue que me hice las cejas y me coloqué este de la marca Kim Beauty, se encuentra en Mundo Total, y marica, el color es arrecho, bello, bello. Bueno, ustedes me lo vieron como se ve, se ve espectacular. Se ve como muy pigmentado, pero después se ve bien. Este es un primer de ojos, por cierto, yo lo vendo en 5 dólares, te puedo dejar el número en pantalla. O si no, ay no sé, marica, vete al perfil de Instagram y ahí en el Bioset, ahí lo vas a encontrar. Y bueno, lo que hice fue colocarme bronzer encima y ya te queda como el contorno de la nariz. Entonces, utilicé este que lo encontré en Ankara. Y, chaval, a mí me gustó. O sea, yo siento que para una persona que está comenzando a colocarse el delineado, esto la da. Con esta paletica, que igualito se las voy a dejar, ya yo les voy a explicar cómo ustedes ahora van a encontrar todos los productos bien organizados. Esa paleta es de la marca M Cosmetics. Y después utilicé Trendy Beauty y Beauty Creation. De todas maneras, si no tienen Trendy Beauty, les recomiendo L'Oreal Paradise, que se encuentra en todas partes. Espero que les haya gustado. Bye.